Estos van a la cueva directamente Me imagino que los que están allá atrás es el Wade 2 Porque estos son las tiras Y aquí está la serie completa Obviamente no me voy a faltar a la gente Lo que estoy viendo es que allá arriba if you like cartoons, movies, books, music, i demand you subscribe to this channel ¡Suscríbete al canal!